Radio Poesía Libre, la radio hecha poesía, la poesía hecha radio. Tengo miedo de ti, de mí, del mundo, del aire, del amor, de la sombra. Tengo miedo de todo. Tengo miedo del miedo. Tengo miedo a caer sin nombre, sin memoria y sin cuerpo, en la eternidad del olvido y del silencio. ¿Para qué soy, si para siempre dejaré de serlo? Poema de Elías Nandino, poeta y escritor mexicano. Tengo miedo de ti. Radio Poesía Libre, la radio hecha poesía.